Buenos días familia, es un franito por acá, estamos en el capítulo número 12, hoy es sábado, buenos días, buenos días, buenos días y voy a dejarlos por acá un momentico para recoger la tableta por arriba Son familia, esta tableta que tenemos por acá hay que lavarla, mientras la máquina se enciende vamos a lavarla por arriba por acá también tenemos estas, que son un poco más grandes, estas de aquí son nuevas, como les he enseñado la jefa cuando compro también hay que lavarla familia, y esta pesa un poquito, vamos, mientras la máquina se enciende acompáñenme, aquí viene el restaurant familia, ven que bonito por acá, muy muy bonito por acá ¿Cómo estás Alejo? Bonito, acá Alejo, un saludo por ahí Sí, Alejandro es chileno y tiene también de danés y alemán Bueno familia, vamos a darle bienvenidos al capítulo número 12, sección de invierno Millones de gracias por acompañarnos en estos capítulos, de verdad, de todo corazón Millones de gracias, vamos a darle un poquito aquí al tiempo Mientras que se nos ocurre una historia productiva, que si ya saben que siempre vamos a contar una historia productiva Pues, ahora regresamos Familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches Oígame, no temamos a hacer algunos puentes de trabajo para lograr el trabajo que en sí queremos hacer y del cual queremos vivir Vamos a amar lo que tenemos en el presente, que eso va a ser nuestro futuro Oye, suscríbete, gracias Vamos a tratar de firmarle lo que más podamos, familia, para que ustedes tengan tanto de lo que estamos de verdad haciendo Porque para qué es el YouTube Para que vean la verdad, la verdad, de pura realidad, de lo que viven las personas En este caso, en mi caso, fíjense, lo sepan acá en Alemania, familia Tú tú vas en Alemania, la tengo que usted me sentada para que se pueda llegar Mientras la máquina se enciende, la vamos a hacer poco Ahora nos vemos Aún nos queda un poquitico en la máquina familia Esto tiene que quedar hasta acá Tenemos esto poquito, es decir, que nos quedan como unos 15 minuticos Y mientras quedan esos 15 minutos, vamos adelantando por acá Estas tableticas Vamos a ver que nos repara el día Hoy es sábado por acá, muchísimo trabajo normalmente Esto viene para acá Así Y quiero mostrarles todos los detalles que pueda, familia Recuerden que hay que trabajar Y acá, por lo que ven Como pueden ver Por lo que ven ustedes acá Todo esto es el avance, ¿no? Sí Pero no es tanto Gracias a todo lo que se venía Family Ahí me entró en la máquina Bienvenidos al capítulo número 12 de nuevo A lo que están esperando ahorita Y nos vemos ahora, familia Vamos a ver de que hay que trabajar Y familia, acá tenemos a Doriancito 2 Oye, tengo que aspectarme, mi hermano Tengo que aspectarme, sabrón Vamos a estar en Laxana, por ahí Tengo una barba así Lo que tenemos Si, tú no conoces al rapero Es Bian, que es una barba así Sí Oye, cabrón Doriancito 2 Nos sigue De verdad Él es de Costa Rica Pura vida, coñazo Pura vida Sí Un país maravilloso Sí, ¿no? Se puede Pura vida Las playas Las playas que tiene Costa Rica, familia Un país maravilloso A lo mejor acá En esta Bueno, aquí abajo O acá al lado O la pantalla completa Ponemos algunos paisajes de Costa Rica Costa Rica, familia Hermoso país Pulmón también de nuestra hermosa tierra Padre día, familia Pura vida Que viva Costa Rica, coño Pa' que sepan la que Pa' que sepan la que Pa' que sepan la que Yo soy el sobrino Así que nos siga muchísimo Y agradecido Gracias el sobrino Y agradecido Bueno, familia Queríamos Que Como ven En una hora y 15 minutos Más o menos Ustedes vieron cómo estaba esto Miren ahora cómo está hecho Sí Miren ahora cómo está esto En una hora y 15 minutos Ustedes vieron cómo estaba antes Miren ahora Sí, familia Para ahorrar tiempo Y tener tiempo Para Para hacer un poquito De pausa Porque la cosa Por ahí afuera Está durísima Family Gracias por acompañarme En este capítulo Número 12 Estamos en el 12 Estamos en el 12 Sí En el número 12 Y Seguimos por acá Continuamos Dale, vamos Vamos a botar Los restos de De basurita Por acá Ahora les digo Déjenme ponerlos Ustedes por acá Sí Acá está el cartón Acá está el plástico Y acá los restos De basura Estos Vienen para acá Miren, no sé por qué No botaron Este No sé por qué No botaron Este Pero bueno Si no lo recoge yo El otro no lo va a recoger El otro no lo va a recoger Y mejor Recogerlo Porque Si vas a hacer lo mismo Que los demás Entonces todo va a ser Todo va a estar sucio En familia Y no podemos hacer Lo que hacen los demás Ya lo botaron Por aquí había cartón Que estaba así puesto Para arriba Que yo lo había dejado Por ahí Y ya lo Lo botaron Bueno familia Ahora vamos a Hacer una pausita Con esta maravillosa Vista por acá Ay María Sí Como pueden ver Ahí ven En este Capítulo Número 12 Donde estamos trabajando Espero que hoy es sábado Mira Dos de hoy por ahí Espero que Esté bien todo bien Con ustedes Como les contaba familia En videos anteriores Esta ciudad Magnífica ciudad Hermosísima Hanofa Acá estamos En una zona Un poco más Donde viven Abogados Doctores Y Personas que trabajan Para el estado Es decir Personas que tienen Un poquitico más De Desenvoltura Económica Familia Para que sepan la que hay Se les quiere muchísimo Y gracias Gracias por estarnos Acompañando Millones de gracias Ahí ven La paloma Bueno Vamos Y acá El trabajito Yes Sí De Andres Nosotros somos Activos Y Tenemos A todos Esos Recogidos Ya Como ustedes Vieron Aprecié que El video Que estaba Todo Que estaba Todo Llenito No tanto Porque Mi Sobrino Mali Que trabaja Muy bien Estaba Todo Un poquitico Un trabajito Que teníamos Por delante En una horita Y pico Vamos a decir Una hora y media Vamos a decir Una hora y media Habíamos recogido Todo eso Y cuando llegó Es colega Porque hoy Somos dos Porque Hay mucho trabajo Más venta Los sábados El bañito Que es que quiero Grabarle Lo que no fue A familia Para que ustedes Estén al tanto Está hablando Con mi mamá También sobre ello Quitaba con las manos Y family Eso es lo que Es lo que Hace a un Verdadero YouTuber Lo que hace un Verdadero YouTuber Firmar Lo que más Podamos Familia Firmar Lo que más podamos Vamos a quitarle los guantes Los que trabajen Con guantes Familia Nos piden Quitarse los guantes Cada ratico Busque Y secarse las manos Deja para coger el aire Porque nos pueden Traer bacterias Bueno Acá Un ratico Por acá Fuera Y recuerden Familia Recuerden 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 Si desean Familia Si les gusta El contenido Principalmente Suscribirse Acá abajito Y Recuerden También Tocar La campanita Para que le den Las notificaciones Y no Se Pierdan Uno de estos Blogs También Les he hecho Una lista De la sección De verano Y Para que sea Más cómodo Para ustedes Ver capítulo Por capítulo Uno detrás del otro Familia Y es más efectivo Y más cómodo Para ustedes Y La sección De invierno También tiene una lista Así que pueden ir directo Acá arribita Donde dice Video Shorts Live También dice Playlist También dice Playlist Y ahí pueden ir Y hay listas También tenemos listas De Casi todas nuestras Canciones Otra lista Con casi todas nuestras Canciones También hay Asequible Para todos ustedes Familia Millones de gracias Este capítulo Número 12 Continuará Y Familia Acá los dejo Esta maravillosa vista Y Nos vemos prontico En el capítulo En el 13 El 13 está puesto Vamos Acálo No 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 Fue En el Soy Sí No 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 La solución No fue una ilusión Para dejar clara esta separación Y aún tú piensas en mí Yo no soy